Buenas, aquí CFR Whisper y JT. Hoy quería mostrarles el tremendo aprovechamiento de reputación que se puede sacar de este pequeño truquillo en la mesa de Farkel, que se consigue haciendo una y otra vez entrada en el juego de Farkel y luego nos salimos. Entonces elegimos la apuesta y lo siguiente que tenemos que hacer es elegir jugar a los dados y no, y tranquilos, no os penalizarán por salir. Podréis conseguir reputación infinita para los ciudadanos y lugareños. Es cierto que esto no afecta en lo que serían las reputaciones del monasterio, soldados y otro tipo de reputaciones del juego, que son algunas irrecuperables, pero lo que sean ciudadanos y lugareños, los podréis recuperar al 100% con este truco. Aquí vemos cómo vas seleccionando tus dados, seleccionamos nuestros dados, cuando le demos al círculo saldremos hacia atrás y lo que tenemos que darle nada más empezar a salir y veremos la reputación ganada automáticamente. El truco es muy bueno porque si lo hacemos muchas veces conseguiremos el 100% de reputación y siempre que se nos estropeen las reputaciones en los pueblos, pues podemos recuperarla con este truco. Hasta aquí un saludo CFR Whisper y GT.